fluir, no queremos nadar contra la corriente. Vamos a fluir con la energía de los astros, con lo que está sucediendo, con los consejos que nos va a dar nuestra experta Raquel Itik. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está Raquel? Muy bien, ¿ustedes? ¿También? ¿Cómo te fue de temblor? Pues el de ayer no lo sentí, pero el del viernes sí se sintió muy fuerte. Platícanos qué está sucediendo con la energía esta semana. Pues no sé si se acuerdan de ese Júpiter en escorpión que lo venimos platicando. Sí, ya atrás. Este, ya atrás y va a durar hasta noviembre. Y ese Júpiter en escorpión, de alguna manera, Júpiter es el planeta que hace todo grande, que deja que las cosas se vean. ¿En dónde está en escorpión? Y escorpión un poco lo que representa es, digamos, todo lo que está escondido del piso para abajo. Entonces, si me preguntan si tiene algo que ver estos movimientos con la astrología, siempre tiene que ver, siempre. Siempre hay algo que se está moviendo en el cosmos y una energía que están mandando. Claro. Y hay ese movimiento. Júpiter en escorpión tiene que ver con socavones, con hoyos en la parte de la Tierra. Y más adelante, que ya se está acercando en mayo, ya entra Urano en Tauro, que tiene que ver también con Tierra. Urano es el cambio y Tauro es la Tierra. Entonces, vamos a seguir experimentando cambios, movimientos y este tipo de fenómenos. Ahora, ¿para qué? Yo creo que siempre hay algo más grande, ¿no? Trae unión, que nunca sea así, como cambiemos, y que traiga unión en el mundo. Pero este tipo de cosas que pasan, que son muy fuertes, en nivel de 1%, nos ayudan a tomar conciencia. En nivel energético. Todo tiene que ver, ¿no? Los eclipses, los sismos. Todo tiene que ver. Todo va ligado, ¿verdad? Todo va ligado, porque son energías que se avientan a la Tierra. Ahora, pero tener toda esta información, si no somos muy clavados en saberlo de los signos y tal, o sea, como usando palabras un poquito más aterrizadas, ¿qué podemos hacer? ¿Hay que estar atentos nosotros mismos en cuanto a nuestra espiritualidad? ¿Hay que estar un poco más en unión familiar? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones para estar viviendo esta etapa? Mira, hay cosas que no puedes cambiar, que muchas veces las cosas físicas, como esos movimientos de Tierra, o que la Luna mueve todas las mareas, el agua en nuestro cuerpo, o digamos, ahorita igual Saturno está en Capricornio, que tiene que ver con la Tierra. Entonces, eso no lo podemos cambiar. Es cómo voy a vivir ese proceso, en mi vida lo que lo va a hacer diferente. ¿Sí me explicó? Uno, sabemos qué está pasando. Entonces, ya tenemos como el pendiente, estar alerta de que estos movimientos ahorita van a seguir sucediendo. Dos, ¿cómo los voy a vivir? ¿Sí me explicó? Y es muy difícil hablar inclusive del tema, porque pues nunca sabes cómo vas a vivir una catástrofe natural. Pero si estamos al pendiente, y si estamos al pendiente del otro, no tanto de mí, ¿cómo voy a ayudar a los demás? ¿Cómo voy a estar en armonía? ¿Cómo yo también voy a ir cambiando en mi vida? Entre más estemos en esa conciencia, menos este tipo de golpes lo vamos a tener que vivir. Pero es el cómo, porque no podemos evitar un movimiento terrestre. Lo que sí podemos evitar es cómo voy a reaccionar y mi mejor manera para ayudar a los demás. Oye, yéndonos así más específico con los días de la semana, como generalmente lo haces, ¿cómo va a pintar esta semana? Esta semana está mucho mejor, no nada más que la semana pasada, que muchas semanas atrás, porque estuvimos mucho tiempo en la energía Capricornio, Acuario. Estuvo pesada, ¿eh? Muy pesado, con un Saturno muy duro en Capricornio. Entonces había una energía, vamos a llamarla pesada. Se sentía, ¿eh? Muy pesada. Y ahorita ya muchos de los planetas están en Pisces. Tenemos Mercurio, el Sol, Venus y Neptuno en Pisces. ¿Qué quiere decir? No importa cada uno, pero si en general los juntamos, pensan más hacia la sensibilidad, al amor, a la hermandad, a esa parte de sentir empatía por los demás, al estar más conectado con nuestros sentimientos. No estamos en guerra. No estamos en guerra. Es como un break, ¿no? Ni tampoco a la defensiva. Ni a la defensiva. Es un break de toda esta energía que ha estado tan, tan tensa. Entonces ahorita vamos a estar más alivianados, más románticos, más enamoradizos. ¡Qué bueno! Soñadores, fantasios. Y para miércoles y jueves. Entonces hoy, esta es la tonalidad del mes, a partir del domingo. Y ya hoy, lo que es lunes, es Aries, comienzos, iniciar. Yo recomiendo iniciar cosas que tienen que ver con espiritualidad, con meditar, con conectarte contigo mismo. ¿Con hacer ejercicio, con todo eso? Sí, también. ¿Ejercicio no tanto? ¿No? Es que Pisces es el ojo. Porque Pisces es esa parte que le cuesta el 1%. No es el signo más energetizado. Son más como alivianados. Entonces, a lo mejor yoga, meditación. Y después sigue Tauro, a la mitad de la semana, que también tiene que ver con aterrizar ideas. Estar más fijos acá, vamos a aterrizar. Toda esta parte de la energía espiritual, vamos a traerla acá. Y Géminis también tiene que ver con hablar, con conectarte con la palabra. Y de qué todo va a ser esa tonalidad espiritual. Esa es mi recomendación. O sea, hablar de cosas mucho más profundas. Y ya el fin de semana está muy rico porque es cáncer. Y cáncer te conecta a la familia. Ah, padre. Y con toda esta energía de agua que traemos con Pisces y ese Júpiter en escorpión, definitivamente meditar, conectar, aprender, crecer. Sí, como mucho de la lectura, la reflexión. La reflexión, la reflexión. Oye, pero entonces, los que estuvimos la semana pasada, cosas familiares, armoniosas. Yo estuve así como bajonadón, como medio triste, no sé ya por qué. Hoy empiezo con el pie derecho, ya cambió la energía. A ver, espérate, eso que acabas de decir, Pisces es medio tristón, es melancólico. Sí, porque a mí me encanta un cañón. Sí, pero ya no es una energía de conflicto. Ya no es una energía de a ver con quién me desquito. Ya es más de unión, de amistad, de ayudar, de sentir. Pero si no es energía, no. Y así como es más melancólico. Sí, es más bajoneadona. Igual y si tienes que ir a correr o así, nos va a costar un poquito más de trabajo. De trabajo, pero la parte espiritual está más padre. Padrísimo. O sea, si te conectas mucho más con ese mundo. Muchas gracias, Raquel. Hay que escribir nuestras ideas, ¿no? Escribir ideas, mucho arte. Ok. Mucha música. Música, todo lo que tenga que ver con arte, con belleza. Ahí está. Y pues hacer el amor, no la guerra. Eso es un arte. Eso siempre. Exacto. Wow, qué bonito. Amarte es un arte. Gracias, Luz María. Gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquelita. Gracias, Fede. Oigan, familia.